Este lugar es un verdadero dulce paraíso porque aquí hay malteadas de todo tipo. Ese postre que nos encanta porque combina los mejores dulces de una forma muy refrescante. Claro que sí. Nosotros tenemos más de cinco años ya haciendo malteadas artesanales. Esa es la mezcla de helado de fresa y otros ingredientes para que quede delicioso. Exactamente. Es de fresa con algodón de azúcar. ¡Qué rico! Vean nada más el resultado. ¡Qué bonita malteada! Pero yo sé que aquí ustedes tienen algo un poquito más grande como para compartir. Así es. Tenemos algo que es un poquito más grande. Es nuestra cookie monster. ¿Qué cara? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Una malteada de este tamaño? Así es. Alguien que me ayudó a crearla también es Toño. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Tiene más de un litro y medio de puro sabor. Ahí va el batido. ¡Wow! ¿Este helado de qué es? Bueno, es una mezcla de helado de vainilla con chocolate, además de tener muchas galletas dentro del batido. ¿Para cuántas personas es? Pues bueno, hay familias de cuatro personas que se la toman, igual hay personas que entre dos se la toman completa. Además de que la malteada es muy grande, pues nosotros le ponemos muchísimos toppings. Le ponemos bombones flameados, pedazos de dona de chocolate, además de chocolate con crema de avellana. Es una malteada completamente gigante y es bastante pesada. Al cargarla, ¡ay! Pesa más de dos kilos. ¡Qué rico! Sí, pero esa no es la más grande que tenemos. ¿Cómo? Tenemos una colosal. Es nuestra malteada de tres litros. ¡Órale! ¿Qué es esto? Vas a necesitar venir con todos tus amigos para poder compartir esta malteada de tres litros. Es una malteada que lleva chocolate blanco. ¡Vean eso! ¿Galleta? Y helado, por supuesto. Y mucho helado, por supuesto. Se me hace que estás haciendo trampa, porque te veo más alto. Necesito un banco para poder adornar esta malteada gigante. Y de igual forma le ponemos donas, galletas con chocolate blanco. Este es chocolate blanco, algunos conejitos de chocolates. Esta es como la copa campeona de las malteadas. Es la malteada más grande que yo he visto. Así que da el gigantesco resultado. ¿Y qué creen? Pesa más de 10 kilos. ¡Ay! Es bien difícil cargarla. Muy bien, chicos. Han creado la malteada más grande de México. Las malteadas más extraordinarias, solo aquí en Bonds, Burgers & Shakes. Sigan con mucho más aquí en... ¡Venga la alegría! Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti. ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas